Esta historia comienza en una hermosa tierra, España. Un país junto al mar, lleno de luz, arte y pasión. SEAT nace en Barcelona. Eran tiempos difíciles, pero aprendimos a creer en la belleza. Llega el SEAT 600 y un país entero se pone en marcha. SEAT inaugura su centro técnico en Martorell. Nuestra fábrica de los sueños. Seguimos adelante apasionados, orgullosos. Nace una leyenda española, el SEAT Ibiza. Un coche que se ha mantenido joven durante cuatro generaciones. Empezamos a crecer más allá de las fronteras, con coches más deportivos. Ganando competiciones internacionales y llevando la tecnología al más alto nivel. Ingenieros de la belleza y perfeccionistas apasionados trabajando juntos. Creando nuevas tecnologías inspiradas en el mañana. Y con un diseño que mira hacia el futuro consciente de la esencia de la belleza. Hoy, la marca continúa creciendo. Con un espíritu que nunca cambiará. Porque al final, todo lo que hacemos es que sucedan cosas bonitas. Para ti. SEAT. Tecnología para disfrutar.